Hola, qué tal, muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trial College. Este es el informe diario para el día martes 5 de octubre de 2010. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3773 en estos momentos, con tendencia claramente al sistema, el gráfico de 4 horas, luego de que el precio hubiera tocado un mínimo en 1.3637, el mínimo del día, donde apoyó en una línea de tendencia que no pudo quebrar como se ve, y nuevamente se dirige a máximos que no había llegado en los últimos meses. Por eso el máximo de hoy, 1.3795, es el primer objetivo en dirección alcista, al cual le sigue 1.3830 ahí, aunque no se ve en los gráficos, 1.3865. En dirección bajista, 1.3735, 1.37, 1.3680, y justamente el mínimo de la zona, de los mínimos del día, 1.3640, son los soportes para tener en cuenta, viendo por supuesto que para que esto suceda tendría que quebrar esta línea de tendencia en la zona de 1.3680, y esto no parece demasiado viable por el momento. Si vamos a los gráficos más pequeños, gráficos de una hora, se ve claramente una figura de continuación de tendencia, lo cual podría redundar al quiebre de la misma, en un nuevo movimiento alcista del euro, que esperamos para la sesión americana. Calibre esterlina, está cotizando a 1.5872 frente al dólar, con tendencia también claramente al cista, en el gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección, en las zonas de 1.5895 y 1.5930. A la baja, 1.5840, 1.58 y 1.5775 son los soportes. Por el momento, si bien la tendencia en el gráfico de 4 horas se mantiene al alza, no sale el cruce de esta lateralidad que presenta en la última semana prácticamente de trabajo, con lo cual debería que ver por lo menos la zona del máximo, 1.5930, o esta zona de congestión en la zona de 1.5775, para así buscar esta zona de 1.5670, que ha sido el mínimo de la semana pasada. El dólar yen continúa a la baja, cotiza 83.33 en estos momentos, con tendencia nuevamente bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en 83.05, 82.90, similares a los de la víspera, lo mismo que las resistencias en 83.50 y 83.80. Estos movimientos, estos máximos, no han sido movimientos más que especulativos, y en este caso dado por un informe macroeconómico del Banco de Japón, pero realmente no constituye una resistencia importante en el corto plazo. El dólar canadiense cotiza a 1.0206, frente al dólar con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 1.01.80, 1.01.45, 1.01.10. En dirección alcista se ubican los objetivos 1.02.35, 1.02.75, una corta línea de tendencia que había sido quebrada hasta el nivel mencionado, pero realmente no pudo mantenerse el dólar en ese nivel, por lo cual el LUNI vuelve a tomar fuerza en dirección a la baja, por supuesto al alza frente al dólar. El dólar australiano está cotizando a 0.9601 en estos momentos, una fuerte caída del OCI en las últimas horas, con un mínimo en 0.9540, primer soporte importante, el cual le sigue 0.9505, y con objetivos alcistas en 0.96045, 0.9695. Ha sido quebrada una línea de tendencia importante en el gráfico de 4 horas, y también, o perdón, una línea de velocidad en todo caso, hay una línea de tendencia que había sido quebrada, ahí está, y que constituye también en el gráfico diario un probable cambio de tendencia, por supuesto, claro, está al quiebre de la zona de 0.9455, que por ahora asoma bastante lejos, pero por supuesto puede suceder si es quebrado este nivel. Finalmente el dólar peso mexicano cotiza a 12.5480 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, ligeramente bajista, un poco lateralizado en estos momentos, con soportes en las zonas de 12.50, 12.4590 y 12.4270, objetivos alcistas en 12.57, 12.60 y 12.64 para lo que queda del día. Por el momento no está ofreciendo movimientos importantes el peso mexicano, que de todas maneras comienza a tomar fuerza nuevamente con un alza de petróleo que ya está superando en estos momentos los 82 dólares en los futuros WTI. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.